Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda mi gente chula, preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, le quiero decir a usted, muchísimas gracias por ser parte de este, su canal DINABLOG503. Muchas gracias por esas muestras de cariño incondicional que usted nos brinda. ¡Cállate y cosito! ¡Cállate y cosito de los bellos! ¿No te han salido los pollitos? ¿Ah? No. ¿Está con cobijan, tíñame? No, ese es como, yo les hice, ese es un tipo cerco que les he hecho, don Mauri. Ah, sí. Ajá, es como una cuna, pues, una cuna, vaya, para que me entienda bien. Cierre la puerta, don Mauri, por favor, porque mire, estos animalitos, y yo le quiero decir que lo quiero traer a usted aquí de guardaespaldas, por favor. Oiga, ese pato, ¿cómo me grita cuando me meto? Como quien hizo lo ahí, va. ¿Y cuántas gallinas le han ido para el otro lado? No, yo esa gallina que usted mira allá con el pato, yo la tiré. No, pero allá. ¿A dónde? No, ni una. Yo la tiré porque esa condenada se me mete con los pollos, Mauri. ¿Quiero enseñar? No, hombre, como lo ha hablado en ella. Y pesa. Esa, dime. Pero usted solo del buche lo soca, Mauri, no, hombre, pájelo. No, 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 no. Solo usted no se dice, pero, no, hombre, a mí no los quieren ni drogas, ni drogas, ni drogas, ni drogas, pero, pero lo que le quiero contar es a nuestros lindos angelitos. Les hice una cunita a los pollitos, mire cuántos pollitos tengo esa mancha de pollitos, mire qué chiquitito. Aquí tenía, todos estos pollitos son una gran bendición, me los trajo Angélica, la esposa de Chuy. Me los trajo ella y mire, ve, y hay ellos, estos cuatro grandecitos que miran ahí, grandecitos, se van a convertir en la mamá de ellos, de los chiquitines. Entonces, pero mira, aquí me anda rodeando este, mire, mire ahí anda, ve, mire, haciéndose el tonto, anda, pide que yo soy pasmada que no me doy cuenta. Y mira que el guardaespaldas me va a ayudar, mire. No, hombre. Mire, mire el guardaespaldas, mire, mirelo, mirelo. Así, así. ¿Mauri? No le va a ayudar. ¡Mauri, que me va, ya ando vestido, me va a ralear las patas! Se te para allá, Mauri. Con un ojo de odio. Sí, hasta morado se pone, ¡Mauri! Pero espérame, si fueran, si fueran cinco, entonces le dije a yo, ¡corra, porque yo no le voy a defender! ¿Cómo? Pero jolo con él, sí. No, fría, y usted decía, ¡Mauri, ese animal pesa como 15 libras! Y si me cae en una pata, me saca sangre. ¿Y de qué hacen? Mire cómo tengo las patas yo enrolladas. Sándwich de power. ¡Mauri, Mauri! ¡Mauri, aquí estoy cerca! ¡Mauri! Y ese animal me sigue. Mira, Mauri, pero de jalonía, mira. Mauri, se me está cuadrando ese chumpi. ¡Mira la barbita que tiene aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué lo tienes? Sí, el bigote, vaya, vaya. ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, vaya, 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 pues, Mauri. ¡Vaya! ¡Apunta a usted! ¡Ajá! ¡Pero usted con el ojo frito! ¡Apunto a la cobija! No, entonces yo le hice a los pollitos esta tipo junita, porque, porque, este, este... Ya ni modo, pues, porque yo, porque usted manda aquí, usted la reina manda. Ahí está, ya lo estoy vigiando, Dina. Vaya, Mauri, pero si ese perico le va a decir, si ese chumpi me logra alcanzar las patas, yo no... ¡Ay, ya también me quiere tirar llave! No, es... No, él salta, Dina. Por eso sí brinca, a la cintura de uno brinca. Ah, sí, no, sí. Él no está bromeando. No, por eso. Mire, mire, ya, hasta ahí. ¡Ay, Dina! ¡Ay, Dina! ¡Mire, mire, mire, ahí viene, Dina! Sálveme usted ahora, mejorame. ¡Ve! ¡Mire! Usted anda en pantalón y es grueso. ¡Dina! Pero, espera, lo que yo le quiero dar a entender es... Yo lo que le quiero dar a entender... Sí, Dina la defiende. Sí, lo que yo le quiero dar a entender es de que yo le puse esta tapadera como tipo cuna a mis animalitos. Les hubiera puesto zaranda, ¿verdad? Pero es porque las gallinas malosas... Mire usted, esa gallina. Allá, allá tengo que haya gallina. Mira, allá la anda, ve. Allá anda, mira, que haya gallina. Se mete a comer el concentrado. O sea que hoy tenemos... ¡Mauri! 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 Yo padezco de la presión y no me estoy gustando. Es que vos, te digo que... Yo estoy platicando con los suscriptores y vos deberías de ponerte el tiro allí. Al brinco. Yo estoy platicando y vos quedate allí mirando. Entonces, lo que les quería decir, mamito, es de que mire, entonces yo le puse esta cobijita así como tipo cuna porque, viera, se subían ahí a ese volado y de ahí brincaban y les caían adentro a los animalitos a comer. Y todos los han patado esta chupita. Sí, esa chupita es mañosa. Se comen los huevos. Todos los huevos que ha puesto los huevos. Y todas, todas tristosas y mira, todas secas. No, no saben de que en Estados Unidos bastante dinero dan. Sí, entonces lo que yo le quiero decir es que, mire, yo allá tiré la gallina para aquel lado porque me lo deja. No, hombre, sin agua. Oye, sí, es pollera la que tiene. Oye, sí, gracias a Dios, Maury. Oye, sí, es pollera. Ajá, y mire, mire, la Virginia ahí está. Todo regalado. Sí, gracias a Dios, Maury. Todos. Ay, sí, toditos. Mira, aquí hay 16 más 4 son 20, ¿va, Maury? Ajá. 20. ¿No grandes? 20 animalitos hay aquí, 20. Vente, vente a los otros. Va, estos son los chiquitines que tenían. Ah. Sí, estos eran los chiquitos. Dos, cuatro, cinco. Ya se crecieron, tamaño y palancudo están. Cinco ya, cinco veo, Dino. Ajá, ajá. Mire, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Ah, pues uno anda por ahí pagando. Ah, ¿por qué? No, un chiquito anda por ahí, Maury. Metido aquí que quiere pelearte con esos pollos. Así, maury. Entonces, mami, está, mira, por este lado. Agarra, veníte, que me va a comer ese chumpe. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, no. Ah, pues no. Allá está, ve, allá está el blanco. Allá está. Y la parejita que vino. Sí, blanco y negro, allá está. ¿Dónde está el otro blanco? ¡Quítase, chumpe! Entonces, pero, mira, Maury, es que ese chumpe se me cuadra. Y vos ponete así, ve, ahí así, ahí así. Porque me va, ese chumpe no está bromeando. Me va a dar mi patada, una gran patada. Me mete. Mire, mire, ve. Ahí están todos los pollitos bonitos. Mire qué bonitos. Ahí los tengo. Mire cómo toman agua. Mire cómo toman agua los jodidos. Bien tontos. ¿Tienen su bebedero de bebé? Sí, los grandes tienen el bebedero de agua grande. Y estos chiquititos, el bebedero de agua chiquito. Entonces, mire. Ay, no, que estamos bien contentos. Esa es la señora Bambán que lloraba. Ay, Riven. Riven. ¡Mauri! Es que vos, Maury, te me corre el nombre. ¿Vos pensás que ya no, yo te digo eso? Se chumpe, ya me, ya me, ya me, ya me dio mi primera. ¿Cómo le decía, Bambán? Riven. Riven. Me van a inyectar. ¿Y cómo le hacía la mano? Acá le hacía la mano, o le hacía bien. Así ponía la cara ese Bambán, es sinvergüenza. No, yo se la creyó. ¿Quién le ha pegado al perrito? Mira cómo lo han maltratado, mamá. Y el perrito comenzó a hacerle así, a rinquear, a rinquear. Y sabe que después andaba bien tranquilo cuando ya no estaban poniendo vacuna. Ese Bambán. Es un teatro, es un teatro. Pero lo vamos a grabar un día. Cuando Riven esté. Riven se muere de risa porque el Bambán. Por eso el Bambán poniéndole quejaba a creer usted. Es como ese Bambán parece a los niños que usted que antes, los niños chiquitos que uno si uno le sacaba así la lengua a los bichitos y ya se iban a poner el gran tamala a decir que uno que no sé qué. Así es Bambán. Mira, así ponía la manito. Como que le dolía y la carita así de víctima. Le hacía llorando. Y Riven bravo me dijo, mamá, mamá, ¿y qué le han hecho a Bambán? Mira, me dice cómo tiene la patita, le duele. Y qué va a creer que era. El jodido nombre poniéndole quejas. Como quien dice, me van a vacunar y yo estoy golpeado, enfermo. Ese Bambán. Ese Bambán es bueno para hacer. ¿Cómo se llama la palabra, mamá? Actor. Actor. Actor, es bueno ese Bambán. Teatro. Teatro. Yo nunca lo había visto ese Bambán, por eso le digo que cada animalito tiene sus cosas, mamita. Y uno... Esta es una niña, mire. Mauri. No, no, la verdad, aquí está el jodido. Maja. Es que yo tengo... Ahorita no tengo miedo porque ando con vestido. No, mire, esta es una niña, ve chula. Vestido no me defiende, tengo las muy patas. A ella es la que la hizo... Vaya, vaya, vamos. La hizo llevar hasta cara sucia. Llegaste el carro. Orinaste, ¿qué? Y ya cuando venías de regreso, ya niñas tranquilas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Pero quedaron enamorados toditos los de ese lugar, de esa Virginia feya. Miren, lo que pasa es que... Es que tiene unos hojasos bien bonitos. Muy bonitas, ¿eh? Y está bien limpiecita. Bien bonita la jodida. A fría de la pierna. Allá vámoslo porque ya no quiero estar peleando con ese chumpe. No quiero. Mírenlo, mírenlo como viene allá atrás. El color de tus ojos. Pero lo que le quiero decir es que hoy venimos en la mañana a echarle comida a los pollitos. Y no, hombre. Ahí anda el chumpe siguiendo arriba y también. A saber qué le has hecho a vos, Mauri. ¿Para qué ese chumpe o lo a vos te quiera? ¿Cómo le da comida? ¿Cómo le da comida? Ay, yo le doy comida también. Mauri no es al loco. Entonces, mire, lo que le quería enseñar es que la granjita... Ahí está la granjita, mire. Gracias a Dios. Cundida de montón. Espérame, si es mejor. Espérame. Ahí está, mire. Cundida de montón de pollitos. Mírenlo, ve. Esos jodidones allá andan. Miren, ve, cundiditos de los famosos pollitos. Gran montón, miren. Miren, ve, montón, ve, de pollitos. Ahí andan, ve. Y ahí están con los grandes. Ahí está el montón de pollitos en ese cusulito y están bien contentos y felices. Vaya. Con este videíto lo vamos a ir despidiendo, mamita. Y yo ya muchos... No, y sí, las nuevas familias de diez. Un montón. Pero a mí me han dicho muchos angelitos, Mauri, que por favor pase al chumpe para el otro lado. Y eso voy a hacer porque... No, hoy vamos a planear algo. Sí, vamos a sacarlo de ahí. Porque la chumpe no me deja ni un huevo. Todos los huevos de las gallinas me comen la jodida. No, después en la malla le vamos a hacer su casita a cada quien. Sí, vos. Que los lugares grandes. Es grandes, demasiado. Pero son sinvergüenza y la gallina. Allá la tireve. Mire que no hay de las cajas de los amados. Ah, sí. Ah, no, hombre. Pero lo que le quiero decir es que la gallina esa no me lo dejaba en paz. Mire, cada vez que le echaba la comidita el agua, el concentrado, el maíz, chungún se metía ahí a comerle la comidita a los pollitos. No, hombre, la pasé para los patos, para que se avive. No, hombre, que tiene que respetar la comida de los animalitos. Y lesiones van a quedar todos bien. Ah, vaya, mamita. Un financiado grande es el lugar. Sí. No, vamos a ver qué hacemos con el chumpe. Lo tengo que separar de ahí, mamita. Vaya, con este videíto lo vamos a ir despidiendo. Se cuidan y me voy a seguir cabrando la cabeza yo con el chumpe usted. Porque el chumpe, de verdad, que le tengo miedo. Dios guarde. Imagínese, ando hubiera suelto y cada gente que entra, los salieran a la carrera usted por culpa de este chumpe. Bravo. Ay, no. Vaya, con este videíto lo vamos a ir despidiendo. Mamá, se cuidan. Oiga, ya les enseñé el montón. A donde tengo el montón de pollitos. Se cuidan. Bendiciones. Rico está este sol. Aquí donde la Dina Vlog 503. Saluditos y bendiciones, mamitas bellas. Gracias. Gracias.